Yo lo que decía Rubén es que ¿cómo le puedes pedir neutralidad? O sea, que a lo mejor podía tener sentido pedirle neutralidad cuando no has invadido un país, pero cuando ya has invadido un país, los otros, ¿qué neutralidad ni qué leches? Yo quiero aliarme con aquellos que me pueden proteger frente a la invasión. Claro, Juan Ramón, pero por eso es importantísimo tener en cuenta la cronología de los hechos. Es que Putin lleva pidiendo esto antes de la invasión. O sea, desde hace dos meses lleva diciendo que esto empieza con el momento en el que la OTAN, repito, Estados Unidos dice en el 20 de octubre, perdón, 19 de octubre la reunión de la OTAN era el 20, un día antes de la reunión que se plantea la inclusión de la OTAN o sea, de Ucrania en la OTAN. Entonces, y en el momento en el que empiezan, oiga, nos dijeron que esto iba a ser terror neutral, no sé cuánto... ¿No crees que esa pudo ser una primera justificación de cara a la galería? Porque yo después a Putin no le he escuchado esa justificación. El discurso público que dio fue tenemos que entrar a pacificar la región, tenemos que entrar a desnazificar. Fue un error que Rusia o la URSS fuera cediendo territorios, necesitamos nuestra área de influencia tradicional. ¿A qué discurso te refieres? ¿Pero a qué discurso te refieres? ¿El del 21 de febrero? ¿El del lunes pasado? El previo a la invasión. ¿Al discurso a la nación? Sí. Ahí sí que lo dice, claro que lo dice. Sí que lo explica. Pero el argumento que utiliza Fuerte es un argumento típicamente nacionalista ruso, es decir, ha sido un error que se desmembré la antigua federación rusa. No, ha sido un error, o él apuntaba como error, que Lenin, y además lo dice como gran error, creara estados de la nación rusa. Que yo ahí ni entro, yo no estoy justificando. Pero que eso no es la OTAN, eso es... Pero es que sí que dijo eso. Eso nos pertenecía y lo hemos perdido. No, pero es que sí que dijo eso también. No hay que quitar una parte del discurso. Pero que entonces, si no hay OTAN, seguiría habiendo lo otro, es a lo que me refiero. Sí, pero lo que está diciendo con lo otro no es únicamente eso. No está diciendo únicamente esto es la parte de Rusia, lo queremos. Está diciendo, oiga, no podemos permitir que una región que tradicionalmente ha sido prorrusa entre a formar parte del imperio militar de nuestros enemigos. Entre otras cosas, porque sería tener a parte de nuestra propia nación, porque Ucrania, es que Rusia nace de Ucrania, tenía parte... Bueno, eso es historia, Juan Ramón. Sí, pero que... Y también España nace del Imperio Romano y también nace de Al-Andalus. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, pero quiero decir que al final toda nación en algún momento surge de... políticamente frente a otras naciones, ¿no? Y entonces, si actualmente los ucranianos no quieren estar integrados en Rusia, que hace un siglo lo estuvieran, pues es algo bastante poco relevante desde un punto de vista político. Pero no se pide eso. Es que no se está pidiendo la entrada. No, pero lo que sí se... Pero se pide una soberanía fragmentada, una soberanía a medias, porque si Ucrania soberanamente quiere integrarse en la OTAN o en la Unión Europea, ahí Putin ¿qué tiene que decir? O sea, a él le puede molestar, pero decir, no, si te integras, te invado... Oye, claro, pero es lo mismo que si, por ejemplo, de repente México o Cuba quisieran entrar en el Tratado de Protección Colectiva, de Seguridad Colectiva de Rusia, que es lo que casi desarrolla el cataclismo mundial en el año 62. De hecho, Estados Unidos le dijo literalmente al embajador Dobrini que o llegaban a un pacto o ya podían ir dándole brillo a los misiles, porque no iban a permitir de ninguna manera que hubiera misiles nucleares en Cuba. ¿Lo entendemos entonces y no lo entendemos ahora? Es una cosa que sabes que está fuera de la ley, es una cuestión de las reglas de poder de la política y yo no estoy diciendo que sean buenas, yo no estoy diciendo que sean buenas, estoy diciendo que la política funciona así. Sí, claro, puede funcionar así, pero yo entiendo perfectamente a los ucranianos que no quieran ser invadidos y que quieran tejer relaciones con la Unión Europea o con la OTAN y que digan este señor porque me tiene que mandar a mí si este señor ni siquiera es presidente, o sea, es discutible que sea presidente legítimo de su país, pero desde luego del mío no lo es. Sí, pero... Luego la política funciona así, funciona con matonismo. Pero por esa parte también hay muchos ucranianos que sí que están a favor de la integración en Rusia y que están muchos a favor de la intervención de Rusia porque por ejemplo en Donetsk, Lugank, hoy en día, bueno, mañana haré un vídeo sobre cómo, en fin, otra cosa que no tiene que ver, pero desde luego, desde el punto de vista jurídico, que es lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es que eso no tiene que ver con las ruedas de juego de la política. Bueno, pero es que yo ahí vería bien, por ejemplo, un referéndum de secesión por si hay alguna región que sea especialmente prorrusa, que se pueda separar y se pueda integrar en Rusia. Ahora, invadó todo el país, que mayoritariamente no parece que sea prorruso, y me lo... Bueno, no me lo quedo, sino coloco un gobierno afín, títere, neutral, en contra de las referencias mayoritarias de la población, pues eso no me parece en absoluto justificable. pero es que, otra vez, es que eso no es lo que está pidiendo ahora mismo Rusia, eso es lo que yo creo que quería hacer Rusia y quiere hacer Rusia, sí puede, pero lo que está intentando negociar, no con Ucrania, Ucrania, el pobre señor este, Zelensky, sino con Estados Unidos, es la neutralidad, es decir, que simplemente... La neutralidad es una decisión también pactada, de la población. Sí, pero que si la población no quiere ser neutral... No es una decisión que impacte la población de la misma manera que la inclusión en la OTAN no dependió de la población española. Sí, pero Rubén, imagínate que se hace un referéndum para entrar en la OTAN o en la Unión Europea y sale que sí, ahí Putin, ¿qué tiene que decir? No, pero si no es una cuestión de qué tenga que decir, puede decir, pues hará lo que ha hecho. Sí, claro, y será criticable. Sí, claro, pero si es que yo no estoy entrando en esa esfera de criticable o de bueno o de malo. No, no, claro, tú estás explicando dinámicas de poder, decirla, lo que quiero decir con ello es que decir que Putin ha hecho esto por imperialismo me parece totalmente absurdo y que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, porque quiera expandir la federación rusa, no tiene sentido. Pues no lo sé, es que no lo sé, pero... Pues es bueno. Quiero decir, tú mismo estás diciendo que quiere un gobierno neutral, eso en parte es... Lo que quieras garantizar que la OTAN no se expanda como le pasó con Letonia, Lituania o Estonia, también a Ucrania que es un país clave económicamente para Rusia, es decir, que no esté en manos de su enemigo. Eso se parece... O sea, no es un imperialismo, si lo quieres, de sometimiento absoluto, pero es un imperialismo de sometimiento parcial. Yo no te dejo tejer tus propias alianzas internacionales. A mí me encanta que pase esto, pero la gente dirá, venga, va, avanzadme un poco. No, no, a mí me encanta. Yo tengo que ir de hambre. Cuando quieras tienes la paella aquí invitado. Mario Franco, y con eso no te despedimos, dice, bueno, para Rubén no, porque si no, eso es lo que respondo yo, pero es que Juan Ramón me ha dicho una hora y estábamos aquí y un ejército europeo asociado a OTAN pero independiente, lo mismo, también sería más geopolítico. Bueno, pues Juan Ramón, no te molesto más, me quedo yo aquí con la gente respondiendo preguntas. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí, nada, una hora y cuarto, sé que tienes el tiempo medido y cuando quieras, sabes que aquí tienes tu casa y a ver cuando hacemos otro debate sobre estas cuestiones de derecho, política, yo encantadísimo, ¿vale? A ver, a ver cuando se pueda. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo. Nada. Hasta pronto. Bueno, pues me quedo aquí con vosotros respondiendo porque no voy a dejar gente que ha hecho súper chat sin responder. María Franco, para Rubén, ¿podría explicar el por qué Trump recalca que de él haber continuado con su manota previdencial la OTAN ya no existiría? Serían buenas noticias. A ver, para mí, desde el punto como español, sería una auténtica maravilla porque eso forzaría, bueno, a ver, realmente, vamos a ver, haciendo un análisis riguroso, realmente yo creo que lo que sucedería sería que España intentaría ponerse en una alianza militar que constituyeran en Europa, Francia y Alemania, que yo creo que es a lo que vamos encaminados, yo creo que es a lo que vamos encaminados y los hechos de la última semana creo que así lo avalan, el hecho de que Macron haya dicho que él mantiene relaciones con Putin y que no va a cortar relaciones, el rearme de Alemania, algo que no sucedía prácticamente desde la Alemania nazi, el rearme autónomo, digo, no el armado posterior a partir del año 55 de Estados Unidos por la división del bloque del este y del oeste, pero desde luego yo creo que Trump lo que está haciendo ya es campaña electoral, o sea, Trump está haciendo campaña electoral en Estados Unidos y eso de decir que si él estuviera, yo dudo mucho que Trump, es verdad que el discurso de Trump fue entendido por una gran parte de norteamericanos muy correctamente y para mi sorpresa muy aceptado y es, oiga, estamos destinando una de las grandes, la segunda gran partida que estamos destinando a nivel anual es defensa, si recortamos esto, imagínase todo lo que podemos invertir en economía y en desarrollo de proyectos, en I más de más I, en incentivar empresas, contrataciones de empresas, etcétera, etcétera, y eso lo llevo a cabo, lo que pasa es que obviamente desmantelar la OTAN no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, yo creo que entran en juego las reglas de la política, para desmantelar la OTAN hace falta una ruptura de la OTAN, es decir, es muy difícil que se produzca un desmantelamiento de decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, lo hemos pasado muy bien, nos pedimos un café y nos vamos cada uno, no, 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 eso ha pasado a lo largo de la historia, las uniones militares, que al final son uniones políticas, son las más políticas además, porque son de poder, siempre se fracturan porque alguna parte interna decide unilateralmente salirse o romperlo y yo hice un directo ya hace tiempo diciendo que AUKUS, que es el pacto como sabéis militar como una OTAN de Inglaterra, perdón, Reino Unido, porque Inglaterra no solamente es Reino Unido, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, era un anticipo a lo que podría pasar si finalmente Europa continental termina dependiendo económicamente de Rusia, que eso llevaría a largo plazo a una no necesidad de dependencia de Estados Unidos, que en último término lleva a no tener sentido que estés defendiendo a alguien a quien no le puedes vender ni comprar nada, es decir, que no te reporta dinero, solo te reporta gasto, porque si Estados Unidos no tuviera interés económico en Europa, vosotros queréis que a día de hoy seguiría interesándole tener la OTAN, me estoy gastando pasta en proteger a estos tíos y estos están haciendo negocios con mi enemigo, pero esto qué es, es de lógica, obviamente, pero poca gente hace esa lectura porque ponen por encima telúricamente las ideologías, o sea que yo creo que básicamente lo que está haciendo ahora mismo es propaganda, pero sí que es verdad que las circunstancias actuales que ha forzado la administración Biden, porque es una cosa que tratábamos también en el directo del otro día, lo que sí intentó Donald Trump de todas todas es que Alemania se rearmara, Donald Trump intentó con Angela Merkel de todas las maneras que destinara más ingresos, Alemania destinaba un 1,4% de su PIB, algo pírrico, ha dicho Juan Ramón antes que España es la que menos destina, no, Alemania es la que menos destina junto con España, pero Alemania es la que menos destina, bueno pues ahora va a incrementar este mismo año 100.000 millones más en defensa este año y más los siguientes, eso supone un rearme sustancial y considerable que puede llevar a esa ruptura de la OTAN, ojalá se produzca porque eso significaría que por primera vez empieza a haber una independencia europea que no existe desde antes de la segunda, europea continental me refiero, no hablo de Reino Unido, que es una existencia desde antes de la segunda guerra mundial, o sea desde antes de la segunda guerra mundial no ha habido una independencia política y económica europea, lo que era Francia, lo que era Alemania, con la República de Weimar, la Francia de Vichy, bueno de Vichy yo no porque la posterior, España también aunque estuvieran declive, la España de Alfonso XIII y Alfonso XII y la República fue un declive hasta la de Franco empezar prácticamente desde las cenizas, ya en el segundo periodo con la financiación norteamericana pero eso serían muy buenas noticias porque de una vez quitaría los intereses de Estados Unidos forzosamente de Europa continental, ¿qué pasa? que no existen los vacíos de poder, por lo tanto ¿quién tomaría ese lugar? ¿quién tomaría esa posición? seguramente Alemania y Francia y España estaría subordinada a esos dos países pero ya no tendríamos ese gran bloque geopolítico gigantesco del que hablaba antes Juan Ramón, que yo también estoy en contra de desde luego de que existan dos grandes bloques que estén enfrentados sino que existe una soberanía de las naciones y exista un mercado mutuo entre ellas que favorezca la riqueza de cada una de ellas eso me parece lo más pertinente desde luego Jorge Moreno dice ¿y un ejército europeo asociado a OTAN pero independiente? podría ser podría ser eso es lo que buscaba Trump Trump buscaba exactamente eso no tanto romper la OTAN pero sí buscaba desde luego no tener que gastar tanto dinero en defensa en Europa sabiendo ya que el hecho de que él quería tener buenas relaciones con Rusia iba a hacer que Europa por su lado también tuviera buenas relaciones con Rusia de hecho Merkel y Putin se llevaban muy bien tenían muy buenas relaciones de esto hablo muy bien lo explicó súper bien el otro día Javier Villamor cuando explicaba de hecho hubo unas tensiones muy 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 fuertes entre Merkel y Obama justamente por el acercamiento que hubo de Alemania hacia Rusia buscadlo si queréis pero fue muy sonado porque hasta entonces esto lo trataba entonces 2014 2015 2013 Antonio García Tribijano cuando yo estaba allí escuchando los programas trataba justamente de eso de que desde la segunda guerra mundial Alemania no había mirado todavía a Rusia hasta ese momento eso ha durado hasta hoy ahora mismo es lo que está intentando cortar Estados Unidos y eso que ha provocado el rearme de Alemania lo que intentaba Trump era que Alemania y Francia tuvieran mayor tuvieran mayor aporte económico y de hecho Trump decía lo que no puede ser es que yo le esté pagando la defensa a Alemania y Alemania me inunde a mí el mercado norteamericano de coches fabricados en Alemania mientras yo estoy pagando su defensa eso es lo que decía Donald Trump tiene todo el sentido del mundo obviamente es lo que hablábamos antes y lo que buscaba era que a la larga Alemania y Francia tuvieran su propio ejército independiente que se apañen ellos en defensa yo no tengo que estar aquí gastando una pasta y evidentemente va a seguir habiendo mercado con Europa Europa no va a romper mercado por mucho que dependa energéticamente de Rusia no sería hegemónica Estados Unidos económicamente en Europa pero seguiría habiendo dependencias bueno dependencia no relación relación económica habría dependencia sobre todo con Inglaterra pero eso desde siempre desde mucho antes de la primera y de la segunda guerra mundial de hecho lo primero que hacen justamente ten en cuenta esto después de disculpame si me enrollo pero después de declarar la independencia después de declarar la independencia es decir después de que los colonos británicos le hicieran la guerra a su propio al parlamento más que al rey al parlamento nada en cuanto termina la guerra firman ya pactos comerciales porque desde luego quieren restablecer el comercio con quienes son tradicionalmente su nación y con quienes mejor se entienden a ver si hay alguna pregunta más si no cierro directo ya débil débil en la televisión dicen que Putin está bombardeando a civiles ¿podrías aclarar quién abre fuego contra quién y dónde? grande Rubén bueno a ver yo esto lo tenéis todo en mi Instagram en stories yo me estoy dedicando gran parte del día a desmentir muchas no todas porque no llego son prácticamente totales las informaciones que son falsas por parte de los medios de comunicación hoy he visto una cosa diciendo que Putin ya ha perdido la guerra porque ya se le ha cortado el grifo y que ya está asfixiándose que no le llegan suministros a los soldados que no le llega gasolina a los que tal en fin una cosa es tener dificultad de logística y otra cosa es que no tengas vamos eso es una es una completa chifladura Putin no está bombardeando civiles no es verdad o sea me refiero Putin no está Rusia no está desarrollando bombardeos para acabar con la población como Dresde por ejemplo en la segunda guerra mundial como Alemania con Londres eso no está pasando como Estados Unidos en en Irak o en Afganistán donde arrosaban las ciudades mediante bombas para luego entrar como Pedro por su casa eso no está pasando en Rusia estaba viendo de hecho las pocas imágenes las pocas imágenes que estaba viendo y digo pocas imágenes porque estaba viendo muy pocos bombardeos digo de lo que es un bombardeo que todos nos podemos imaginar de las películas pasan aviones tirando bombas eso ni siquiera está pasando allí digo bombardeos de artillería o de objetivos localizados el otro día salían dos edificios que había caído una bomba mira bueno son dos edificios de inteligencia eran dos edificios dos edificios de la KGB ucraniana que son edificios con valor estratégico y el vídeo que salió antes de un misil golpeando contra una torre diciendo que era también Rusia matando civiles pues es un propio misil de Ucrania balístico de defensa del escudo de defensa que se había desviado por lo tanto yo estoy siendo yo no estoy subiendo imágenes aunque me llegan muchísimas de un bando de una cosa y de otra justamente por la manipulación que hay por un lado pero lo que sí que estoy viendo es muchísima manipulación de aquí bueno el otro día con el tema de arma 3 pero el modo en que Putin está haciendo la guerra no de hecho tener en cuenta una cosa importante algo súper importante esto es clave para entender ayer se tendría que haber realizado la segunda negociación entre Ucrania y Rusia la segunda negociación la primera fue el lunes dos días después Rusia ya pidió la segunda ¿para qué? para pactar un alto al fuego ¿por qué? ¿por qué lo sé? porque lo dijo lo dijo con anterioridad y lo dijo ayer y quien se negó fue Zelensky el gobierno de Ucrania aconsejado por Estados Unidos hoy finalmente se han reunido y efectivamente a petición de Rusia han pactado un alto al fuego para desalojar de civiles las zonas de conflicto por lo tanto no tiene sentido decir que Putin y que Rusia quieren matar civiles o están bombardeando civiles si son los primeros que están pidiendo sacar a los civiles para desarrollar un conflicto es que no tiene ningún sentido o sea hay que ver las fuentes de información por eso digo que es una cuestión de tratar los hechos con objetividad y lo que es 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 que Putin no está haciendo una guerra contra el pueblo de Ucrania está haciendo una guerra contra el gobierno de Zelensky y ni siquiera contra el gobierno de Zelensky sino está haciendo una guerra contra un gobierno que ha sido seducido o que está empepinado y de hecho la razón por la cual no establecieron negociaciones ayer es porque Estados Unidos dejó caer que podría realizar de manera express la inclusión en la OTAN y lo mismo en la Unión Europea sabiendo como se ha publicado ya hoy que ni hay de la China o sea ¿para qué hacen eso? para que el conflicto se alargue lo más posible eso es lo que interesa a Estados Unidos a Estados Unidos le interesa que esto se alargue todo lo posible por eso Rusia cada dos días está pidiendo una reunión a Rusia lo que le interesa es llegar a un alto el fuego y llegar a Zelensky con los tres puntos que está pidiendo que es que las zonas que están gobernadas por paramilitares que existen en Ucrania Ucrania no es un país soberano porque el gobierno no tiene la capacidad de aplicar conscientemente la fuerza en todo su territorio es que hay zonas que están gobernadas y dirigidas por grupos paramilitares eso es así y hay un vídeo que quiero hacer un vídeo de ello mañana en una zona en la que un civil se está yendo y dos tíos con dos kalashnikov le paran el coche le piden no sé qué el tío sale corriendo y le pegan dos tiros en las piernas eso no lo verás en televisión no estoy diciendo que todos los ucranianos sean así estoy diciendo que desde luego que en Ucrania desde 2015 hay una guerra civil eso es indegable desde 2015 hay una guerra civil en Ucrania lo que está pidiendo Putin es primero acuerdo de neutralidad es decir que incluso si quiere Zelensky que se quede pero acuerdo de neutralidad que implica compromiso de no adherirse a la OTAN por su parte Rusia compromiso de no invadir Ucrania pero los grupos paramilitares fuera que son los que estaban masacrando a los prorrusos en la zona del Donetsk y Lugansk eso es lo que está pidiendo Putin y si lo tiene que hacer a través de mesas de negociación prefiere hacerlo es lo que lleva intentando dos meses eso es lo que la gente me parece que no se da cuenta si tú quieres invadir un país coges y lo invades no estás dos meses diciendo oye por favor tal oye no sé cuántos vamos a ver podemos entrarnos a negociar Estados Unidos sin responder durante dos semanas sin responder eso es lo que yo no entiendo porque la gente no lo ve pero bueno que me quieren llevar por rusos que me llaben por rusos que me llaben lo que les sale de los cojones a ver tú que problema tengo yo pero desde luego no hay un interés en las acciones en los hechos desde luego es una guerra en una guerra obviamente pero es que queréis ver las imágenes de Somalia del bombardeo de hace tres días no cuatro días ya de Estados Unidos o el de agosto del de agosto hay unas imágenes del bombardeo de Somalia en agosto en el que hay edificios enteros de bloques de viviendas completamente arrasados y destruidos y escombros diciendo hemos bombardado terroristas eso no le está haciendo eso Rusia no le está haciendo no está haciendo bombardeos masivos en zonas de población entonces bueno lo que quiero decir es que hay que entender el conflicto y hay que entender las reglas de juego que entran en la política que es la fuerza y el poder y los intereses que hay y no decir es que uno es muy malo bueno es muy bueno a eso están dedicando los medios de comunicación me parece muy bien porque ellos les mandan un teletipo de la CBS de la BCC y aquí en España bueno tiras pa'lante si te viene de Estados Unidos tiras pa'lante y en Europa continental por supuesto y no se cuestionan nada oye que no tenemos imágenes bueno búscala por ahí pues un videojuego y sacan un videojuego y sacan un un bombardeo de 2015 o una explosión en China que ni siquiera es un bombardeo y lo sacan y se quedan tan anchos da igual si aquí estamos haciendo una propaganda ¿cómo es todo esto? coño porque tú contratas o por ejemplo todas las portadas abrieron el otro día diciendo ayer o anteayer que el ministro exterior ruso Lavrov había dicho que la alternativa a las sanciones era la guerra nuclear diciendo prácticamente que Rusia estaba diciendo que iba a provocar la guerra nuclear coño pues que cuesta hacer lo que he hecho yo yo he hecho he ido a Al-Yazira que es el medio de comunicación donde habló Lavrov me he traducido lo que estaba diciendo y no ha dicho nada de eso ha dicho en caso de que en un momento del discurso y además a posteriori llega a decir que no pasa nada por las sanciones o sea que no pasa nada o dice no son duras son inlaterales y dice y son imperialistas las sanciones de Occidente pero buscaremos otros mercados para salir adelante o sea no dice en ningún momento que por las sanciones va a bombardear el mundo con armas nucleares que eso no lo dice nunca en un momento del discurso discurso dice lo que intentamos evitar en todo momento que es que si hay armas nucleares en Ucrania eso provocaría una guerra mundial dice literalmente si Estados Unidos o la OTAN introdujeran armas nucleares en Ucrania eso desencadaría una guerra mundial y una guerra mundial sería nuclear y devastadora mirad que diferencia hay de una cosa a la otra eso es manipulación joder y que no lo vea pues que no lo quiera ver que no lo vea pero yo voy a las fuentes y busco contrastar la información voy directamente como hacía en la facultad yo no me fío de lo que dice el manual a ver que decía Montesquieu Javier que decía Kelsen que decía Carl Smith y voy a las fuentes vale de perdonar que me haya enrollado más cositas ya estaría ¿no? a no a ver Saúl dice Rayo habla de decisión popular pregunten ¿el pueblo de Estados Unidos les gusta bombardear Siria, Vietnam Libia, Afganistán? sí totalmente pero a ver que yo entiendo que a Rayo le gusta mucho entrar en esos debates filosóficos que a mí me gustan mucho pero desde el punto de vista instructivo de lo que es la política porque eso no tiene nada que ver con la política tiene que ver con la filosofía y con la filosofía del derecho internacional pero no con la política que Rayo lo sabe a mí me gusta que se entablen en ese tipo de debates pero no me parecen instructivos para explicar las cosas el mundo no funciona así no funciona en plan de bueno pues que decía el pueblo ucraniano y ya está obviamente no funciona así ni en Ucrania ni en España ni en ningún sitio no funciona así igual que decía el maestro el profesor Bastos que si con una huelga se arreglará el mundo pues vamos a Camboya hacemos una huelga y se arregla el mundo la cosa no funciona así del mundo de amistad de la teoría y de las ideas pero es que la política que son las acciones que vehiculan las ambiciones y el poder y que es una síntesis de la vida al final funcionan de otra manera bueno Rubén ¿crees que el discurso rusófobo y la manipulación mediática está calando más en Europa continental que en Estados Unidos? sí mira muy buena pregunta Horacio creo que sí porque en Estados Unidos desde luego estará calando pero no existe la necesidad de presentar a los rusos como un enemigo porque naturalmente ya son un enemigo no un enemigo sino un contrincante de hecho Trump se esforzó se esforzó mucho en que la gente dejara ver a los rusos como malos y dejarlos de ver simplemente como opuestos es decir son un bloque económico diferente en otro sitio del mundo y porque tenemos que tenerlos como malos o como enemigos ya no tiene sentido eso ¿no? pero sí que es verdad que para que o sea sí que hay un empeño yo creo que sí que hay un empeño y además se ve claramente forzadamente con lo de robios, ojos azules todo esto por parte de todas las cadenas porque Europa sí necesita ver a Rusia como una amenaza para percibirla como un enemigo sí necesita verla como si no es a través del invasor el que se quiere extender el nuevo el nuevo Stalin no tiene sentido porque Rusia tradicionalmente es Europa y es sería bueno pues una maravilla tener buenas relaciones comerciales con Rusia para Europa por eso Estados Unidos tiene que empeñarse e incidir mucho en Europa en que sigamos en crear esa segunda guerra fría en potenciar esa segunda guerra fría en que veamos a Rusia como un enemigo ¿no? que amenaza nuestra seguridad que amenaza nuestra integridad territorial etcétera etcétera y lo está haciendo y bueno se está viendo pero vamos para mí está siendo escandaloso creo que hay mucha gente incluso que podría de primeros decir uy que malo puede ser Putin tal que ya está diciendo joder da que pensar da que pensar que Google que Instagram que Twitter hayan borrado cualquier cuenta de rusa Sputnik Rusia Today etcétera etcétera y tú en Rusia y Bielorrusia que es una dictadura puedas consumir la CBS o puedas consumir la BBC o libremente coño eso da que pensar eso da eso es que eso solamente tiene una explicación y es que se pretende que haya un único relato o sea no es otra cosa con eso no castigas a Rusia o sea no castigas a Rusia con eso con eso lo que haces es que el discurso que Europa solo tenga una única visión del conflicto una única visión de una parte eso vamos es que me parece más objetivo imposible ya sabéis por favor dejad vuestro like que no os cuesta nada y con eso pues habríamos terminado ya no hay más superchats oye muchísimas gracias a la gente que estáis compartiendo los vídeos tanto el vídeo de la jueves de la semana pasada que explica por qué se ha hecho el conflicto como el vídeo de este martes que explica el tratamiento mediático lo que está explicando ahora por favor compartirlos es muy importante porque las tasas de muestreo de YouTube están siendo bastante pírricas pero así la gente lo comparte y muchas gracias muchísimas gracias por vuestro apoyo yo os digo una cosa lo dije yo tenía un vídeo que subí en Instagram estoy muy activo con todo este tema porque nos jugamos mucho y lo expliqué el otro día tened en cuenta que nuestros padres y nuestros abuelos toda su vida durante toda su vida o sea pensad esto durante toda la vida de nuestros padres y abuelos todo estaba condicionado a una sola cosa las películas que veían la comida que comían el precio de las cosas que compraban lo que podían comprar todo eso durante toda su vida estuvo condicionado un único factor la guerra fría condicionó toda la vida de Occidente todo el desarrollo de Europa todo hasta el 90 hasta el año 90 91 a pesar de que el muro cae el 89 nos jugamos ahora el hecho de que eso se pueda volver a consolidar durante el siglo XXI que es lo que está buscando Estados Unidos nos jugamos eso por eso es tan importante yo hago lo que puedo aquí me están viendo 6.900 personas preferiría estar en Horizonte aunque han creído pertinente mejor que no vaya hoy pero ahí estarían viéndome pues 300 o 400.000 no sé quién estará viendo pero claro desde todos los medios de comunicación desde todos los medios de comunicación en todos los países de Occidente se está dando una única visión de los hechos de una única manera apuntando a un único discurso con unos únicos agentes de manera maniquea es decir buenos o malos y eso se está haciendo con un objetivo claro no seamos ingenuos por Dios se está haciendo con el objetivo de sacar con agua hirviendo a Rusia del mercado europeo y lo hemos tratado super y además Rayo lo ha explicado muy bien también los indicadores y el tema del gas y todo esto así que yo creo que vale la pena hacer lo posible para evitarlo creo que vale la pena esforzarnos todo lo que podamos cada uno de nosotros para evitar que la conciencia colectiva vuelva a caer de manera en este caso de una manera artificial en un nuevo periodo de control y hegemonía de Estados Unidos que además va a suponer un empurrecimiento para nosotros va a suponer la pérdida de oportunidad de tener un aliado comercial muy bueno para Europa entonces bueno yo hago lo que puedo os animo a votos también a hacerlo no desesperéis yo estoy recibiendo durante dos semanas estas dos semanas pues no os puedo decir la cantidad de mensajes de ataques de denuncias a cuenta de vídeos este vídeo ha sido denunciado por no sé qué quítalo no sé cuántos no voy a dejar de tratar las cosas con lo que yo considero que es tratar los hechos viendo el choque del poder de los dos bloques de poder o sea lo más objetivo posible y ahí no voy a dejar de hacerlo yo sé que la gran mayoría de la sociedad está ya en un punto en el que quien no diga Putin es un asesino Putin es un psicópata ese tío ya es prorruso pero bueno también os voy a decir algo esto no porque no lo sé si al final lo haré la semana que viene he estado a punto esta semana de trasladarme a Ucrania a bueno a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania no lo he hecho porque como sabéis la perra ha tenido que ser operada de hecho está aquí con Valesciente con que le han abierto la tripa y en cuanto se cure que será dentro de la operada la tuvieron que volver a operar porque se le abrieron los puntos pues quizá me traslade para tener información directamente de primera mano ya veremos ya veremos pero es una cosa que me estoy planteando simplemente Arturo Magana sabéis que estuve en Bielorrusia hace dos años con las revueltas de las damas de blanco no es una farolada lo que estoy diciendo ya he ido Arturo Magana Rubén a largo plazo 5-10 años tú ves esto como el inicio en el futuro mejor o peor para España pues ya veremos depende de lo que hagamos los españoles pero tenemos si se crea esa oportunidad de rotura de Europa de Alemania de Francia con la OTAN y tal España tiene que los españoles no España el gobierno español va a intentar ser una prostituta de estos poderes como siempre intentar que le den dinero y ya está los españoles tenemos que aprovechar esa oportunidad tenemos que aprovechar esa oportunidad para conseguir una independencia europea y para conseguir una independencia y una soberanía propia en España dice Agusti 11 Camus eres un tío muy valiente Rubén hace falta serlo para ir en contra del discurso único que se ha instaurado bueno no creo que es una cuestión de valentía creo que es una cuestión de respeto por mí mismo y respeto por mi audiencia pero yo no me siento valiente porque para ser valiente hay que tener miedo yo entiendo la valentía como cuando tú vences un temor es decir tú tienes miedo de que algo pueda salir mal y aún así lo vences pero como yo no tengo miedo a decir lo que pienso y a hacer lo que considero que tengo que hacer sino que lo hago por responsabilidad y por deber pues no tengo no me siento valiente así que bueno muchas gracias Agusti pero eso así que nada oye muchísimas gracias nos veremos el domingo el domingo directo de repaso de la semana ya veremos que invitado tenemos y nada más compartir los vídeos darle like suscribiros si no estáis muchas gracias a Juan Ramón aunque ya no esté por aquí por haber venido esta noche y a vosotros por haber seguido el directo un fuerte abrazo a todos y a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros